Gloria a Dios, hermanos que me están mirando, no se les olvide que estamos invitados a un evento muy especial y muy glorioso como es las bodas del Cordero con sus iglesias. Y es de que todos estamos invitados, hermanos, no nos la vayamos a perder porque la invitación es para todos, pero no todos van a estar en las bodas, ya que algunos por no dar la medida se quedarán a la gran tribulación, pero nosotros que tenemos la oportunidad, hagamos lo posible para estar en ese evento único, universal que se va a dar allá en los cielos con Jesucristo, nuestro bendito Salvador y su novia, la iglesia. Todos estamos invitados a esas bodas, hagamos lo posible por estar allá, será una experiencia única, eterna e inolvidable. Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no habrá otro igual. Aleluya. Las bolas del Cordero, de Cristo con su iglesia, que muy pronto se acerca, ahí yo quiero estar, aleluya. 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 Gloria a Dios, Jesús ha preparado lugares especiales, donde los redimidos felices puede estar. Aleluya, Aleluya. 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 Gracias.